¡Adiós! Esta danza tan especial de los Guadagón y la felicitación de esta de la vaca y siempre va condenado en la perciera. En la de mi cusillo todos van con el mando de mi casa. Alguien que vi esta danza se ha causado una sed, una testimonio de Simbrane, todo el mundo que vamos a ver. Así es, nos ha dado un lugar a ver, nos ha dado un lugar a ver, nos ha dado un lugar a ver. Un abrazo a los que nos ha dado un lugar a ver, nos ha dado un lugar a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!